Desde horas muy tempranas de la mañana, turistas que venían a hacer el reclamo, debido a que de forma muy repentina se nos avisó de que Guardaparque estaba con medidas de fuerza. Esto implicaba el cierre de Caverna de las Brujas, el cierre tanto de la tranquera como la posibilidad de recepción de turistas ahí en el lugar, y la imposibilidad para nosotros de poder haber comunicado previamente esta medida de fuerza a los turistas que ya habían sacado los turnos. Pensemos que esto nos ha impactado fuertemente, negativamente, debido a que estamos transitando las vacaciones de invierno de Buenos Aires, y ya los turistas ya tienen programados sus días de estadía en Malargue, y es muy difícil reprogramar nuevamente la visita a Caverna de las Brujas, por ejemplo en este caso que está cerrado. Hemos ido, la verdad que con este impacto es altamente negativo para todo el turismo aquí de Malargue, y consideramos que hemos sido rehenes de una situación que para nosotros es totalmente involuntaria, y mucho más teniéndose en cuenta de que hemos transitado una temporada extraordinaria de invierno con muchísimo turismo, y en esta época donde los turistas son o de Ciudad de Buenos Aires o de Provincia de Buenos Aires, y es muy difícil reprogramar los días. La Caverna de las Brujas lamentablemente hoy está cerrada por esta medida, y a pesar de que tenemos una excelente relación con la Dirección de Recursos Naturales, donde la municipalidad y con esta Intendencia ha colaborado muchísimo para la refacción de la casa, para las instalaciones de la casa de guardaparques, para el centro de visitantes, pero lamentablemente esto nos perjudica a todos, y no es una medida que nosotros querramos seguir soportando bajo una situación de medidas de fuerza, porque el turista viene, está una semana en Malargue y retorna a sus lugares de origen, y hemos tenido toda la mañana quejas de forma continua, quejas del turista que no puede ingresar a Caverna de las Brujas, quejas de los guías que no pueden trabajar, hoy ha sido un día perdido también de trabajo para nosotros, y para las empresas de turismo que ya tenían programados sus viajes, sus excursiones, donde también se les ha imposibilitado el trabajo normal.